Los colores del alma se están en pinturería Proverbeams en Tendera 341949193422 Más expeditivo Carvallo para rechazarle en el fondo, recupera la pelota desde lejos Le pegaba fuerte el número 9 caballero, la redonda rebota en un hombre de Duracán Se va a perder por el fondo y hay tiros de esquina Hay tiros de esquina en la esquina de... Asamblea y Belville, Belville, propiedades Sin jugar bien lo veo mejor parado a la visita, ¿qué quiere que le diga? Y es gol Y es gol, lo veía mejor parado a la visita Es gol, 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 casaca, número 10, Cristian Chávez Mete el testazo cuando las manecillas del reloj marcan el minuto 6 Se lo terminaba de decir, lo veo mejor parado en este segundo tiempo al equipo visitante Vino al centro de la derecha, solo, solito y solo entró Cristian Chávez Se duermen los defensores de los centrales de Duracán Mete el testazo como marca la ortodoxia del fútbol Para poner Almirante Brón 1 Huracán 0 Y después hablamos de justicia e injusticia Hablamos de realidades Que Huracán no jugaba bien Y pierde 1-0, Pipo Pipo, no me haga bolonqui 3 adelante, 3 en el medio y 4 en el fondo Por momento Huracán queda con 3 en el fondo Ante la subida también de Sotelo por izquierda O Mancinelli por derecha, tiro de esquina Vamos a ver Vamos a ver Huracán de Huracán de Huracán El centro que vino de la izquierda Perdón, con pierna izquierda del sector derecho Le pegaba a Matías Matías Jiménez, casaca número 18 Vino al centro, un hombre de Huracán que no llega Ramuspe que la lleva por delante Y la redonda, más redonda que nunca Se abraza con la red Para subirme a una ilusión Para subirme a algo que quiero y mucho A este globo corazón A esta ilusión que me llena de milagros Dale globo que podés Solo Solo tenés que demostrarlo Café molido a la vista Naturalmente, la roja 20-17 En Parque Patricio 4-308-59-4-5 El lateral de Mancinelli Un hombre que lo va a buscar Vino al centro y lo grito Vino al centro y lo grito A ver, lo tiene Jiménez Llegó, apuntó, le pegó al arquero Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, gol, gol Gol, 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 gol De Huracán, de Huracán, de Huracán Casaca número 18 Matías Jiménez Para poner Huracán Dos Almirante Veranuna Gol De Guillermo Guariñelo En operaciones inmobiliarias Un golazo Y bien Jiménez Dijimos La entrada de este jugador Le permite a Huracán Cambiar la historia del partido Cambiar la trayectoria Huracán estaba perdiendo Un a cero El centro por derecha La pelota que cae al medio Jiménez que entiende perfectamente El desborde de su compañero Que va a buscar como un número nueve Impulsada por Jiménez Trata de rechazarla Sobre la línea Carvallo Pero cuando la toca Cuando la toca Carvallo La pelota estaba adentro Gol de Huracán 34 minutos El globo le está ganando Dos a uno Matías Jiménez Convierte El segundo gol del globo